... Bien, este delincuente que estaba detenido en la camioneta de la policía se tiró de la guagua y al parecer se fue. ¿Por qué te fuiste, Moreno? El Moreno no está diciendo que le permitan hablar. ¿Por qué te fuiste? Bueno, él dice que le van a dar tiros. Vamos a ver de qué se le acusa. ¿De qué se te acusa, Moreno? Bueno, se le escapó de la camioneta de la policía nacional a los agentes y por los alrededores del boulevard fue detenido inmediatamente. Nosotros los medios corrimos detrás de ellos y estamos aquí nueva vez.